Mi gente linda, estoy aquí disfrutando de la página que está pegada, Bebo Tropical Una página que usted la consigue por ahí, mire, por todas las plataformas Así que mire, Bebo está con mucha fuerza, Bebo Tropical Se lo dice su hermano y amigo, yo soy Esteban, con fuerza Tropical Bebo Quiero contar los lunares en tu piel morena Dormirme en tus brazos hasta que llegue la primavera Andar por las calles a tu lado morena Esperar la noche, correr por la lluvia bajo luna llena Pero complejo esa madre, solo me pierdo en el horizonte de tu mirada Mientras llora en las nubes, por miedo a perderte en el frío invierno Quiero ser quien beso, es un rollo de chocolate Escribite mis poemas, para conquistarte Quiero ser quien toque, es a piel de chocolate Cantarte mis canciones, para enamorarte y decirte que tú Que tú, eres mi morena favorita Mi morena favorita Tío se pega Tintar en paisajes, de tu cara morena Tomarte la mano, correr por la carretera Navegar los lunares, contigo morena Luchar contra el viento, darte un beso en contra mareas Pero complejo esa madre Solo me pierdo en el horizonte de tu mirada Mientras llora en las nubes, por miedo a perderte En el frío invierno Quiero ser quien beso, es un rollo de chocolate Escribite mis poemas, para conquistarte Quiero ser quien toque, es a piel de chocolate Cantarte mis canciones, para enamorarte y decirte que tú Que tú, que tú, eres mi morena favorita Mi morena favorita Mi morena favorita Mi morena favorita Aunque tengamos una rubia Te decimos Que morena favorita Que morena más linda ¡Linda! 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 ¡Linda!